Este trabajo empezó hace aproximadamente un año, cuando el Ministerio del Interior de la Nación nos mandó las consignas a seguir para presentar los proyectos de obra pública de Vallehermoso. La arquitecta Pellegrini, trabajando a destajo, preparó todos los proyectos, tal cual eran solicitados, hizo las correcciones cuando se las solicitaban, etcétera, etcétera. Nos reunimos en tres oportunidades con consultores de Nación. Y bueno, todo eso se concretó el miércoles, ¿no es cierto?, que somos uno de los municipios que ya tenemos, por decirlo así, los deberes hechos y el plan estratégico que lo tenemos terminado, ya nos habilita para comenzar con Nación a empezar las obras que hemos propuesto en los proyectos. Aquí en Punilla, las propuestas las recibimos todos en su momento. Los únicos que completamos la presentación de proyectos, con todas las puntuaciones que nos solicitaban, fuimos Vallehermoso y Casa Grande. ¿No es cierto? Y el otro más cercano es Comuna San Roque. Jessica, ¿qué le podemos contar a la gente de lo que prevé Vallehermoso, lo que propone Vallehermoso y lo que se puede llegar a hacer en el marco de este convenio? Bueno, primero aclarar de qué se trata este convenio, este plan de ordenamiento. Lo que Nación está exigiendo a todos los municipios es que primero ordenen su ciudad para a partir de un análisis físico, social y ambiental, poder ver cuáles van a ser las prioridades para esa localidad. Algo de lo que venimos hablando hace tiempo que es más que necesario en todos los pueblos. Más que necesario porque antes todo se hacía sin planificación, sino que eran obras aisladas y ahora tienen que responder a un criterio y tienen que responder a la verdadera necesidad de los habitantes. Discúlpame, pero también en la actualidad que hemos visto pueblos que han crecido de manera increíble y nunca hubo una planificación territorial. Tal cual hace hincapié en esto, Nación. Es decir, si nosotros vamos avanzando con obras pero no hay una planificación, siempre vamos a ir detrás de la problemática sin poder encontrar una solución. Entonces yo ahora tengo que tener un análisis previo para decir después qué obras voy a necesitar con urgencia. En el caso de Vallehermoso, a partir de este análisis, las obras que se vieron como primera urgencia, tenemos la problemática del agua, que ya lo venimos trabajando a través del DINAPREM. Se está haciendo un estudio para ver la posibilidad de que se hagan perforaciones, de tener otra fuente de abastecimiento además del dique. Después, como segunda prioridad, están las obras de cloacas. Tenemos un muy bajo porcentaje de personas conectadas, menos del 20%. Entonces esa es la otra prioridad que salió del análisis. Y luego tenemos el desarrollo del espacio urbano, ya que nosotros no tenemos un centro comercial como otras localidades, sino que está ubicado sobre la ruta. Y ahí es donde sale este paseo del ferrocarril, que eso también salió como otra prioridad del análisis. Esto, el tiempo que lleva a poner en marcha las obras, el desarrollo de algunas de ellas, ¿cuánto es? Más allá del ferrocarril que sabemos que está en marcha. Claro, el tiempo de los fondos hablaron de alrededor de 6 meses. Entonces nosotros ahora estamos enviando todo lo que es el proyecto ejecutivo, porque se habían mandado anteproyectos que fueron lo que Nación aprobó, y todas tienen que responder a este plan estratégico. Y a partir de ahí son 6 meses que uno va enviando toda la documentación para que Nación vaya enviando lo que es fondos. Intendente, ¿usted cree que algunos otros municipios lo van a llevar adelante? ¿Usted lo recomendaría, por así decirlo? Sí, yo lo recomendaría porque en el caso nuestro y de los colegas que han cumplimentado todo el anteproyecto que te acaba de decir, Jessica, ¿no es cierto? Los resultados son en tiempo y forma los prometidos. Eso como que llama la atención, ¿no es cierto? No había mucha costumbre a eso. No, al contrario, la costumbre es la desconfianza perpetua, ¿no es cierto? Entonces ver que las cosas siguen, que vos podés hacer un seguimiento por internet, que el anteproyecto ya está presentado. Ahora entramos a la etapa final de los proyectos, como te dijo la arquitecta, que están especificados en las conclusiones del estudio, ¿no es cierto? Son un plan hábitat para 150 viviendas, son 150 viviendas sociales, son cloacas, son redes de agua, es el reordenamiento del centro del pueblo, o sea, la iluminación. Bueno, yo les recomendaría, inclusive hay colegas que están accediendo a parte de este programa por otra vía y hasta monetariamente es mucho más oneroso, ¿entendés? Entonces, bueno, yo creo que eso se va entendiendo porque en la reunión del miércoles, donde nosotros recibimos los certificados, había alrededor de 120 intendentes, ¿no es cierto?, que firmaban el convenio del plan estratégico por primera vez, o sea, indica que la confianza existe.